Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo, le dieron gracias a Dios en el día de hoy Delen, están a tiempo, tenemos brunch, tenemos brunch este domingo 21 Tenemos dos tandas, una a las 9 de la mañana y otra a las 11 Tenemos un menú exquisito, tenemos un plato que va a ser un tergolpes Eso tiene mangú, tiene una jamonilla que va a ser aquí Tiene huevito, tenemos pancakes, tenemos mac and cheese, tenemos chicken and waffles Es un espectáculo, así que si tú quieres tener un domingo diferente Reserva para este brunch, yo te aseguro que la vas a pasar espectacular Y aquí el video me lo van a banir por la música, pero aquí vamos a ver qué es la que hay Jamil, buenos días Buenos días, buen día Guau, así calao Estaban peyorando los muchachos aquí, que si yo cobraba Dije que sí, me ibas a recortarme hoy Guau, qué lindo te ves Está todo bien, gracias a Dios Está todo bien Todo bien, gracias a Dios Gracias a Dios Sí Muy bien, vamos para encima Vamos para encima Y aquí parece que le dieron para encima al cuerito Buen día Buenos días, hola Bueno, aquí tenemos, mira, mira todo ese cuerito que está ahí La costillita ahí que está Que estilla, que estilla, que estilla Vamos para acá Buenos días Tenemos las habichuelitas El arrocito blanco con tocino El arrocito con gandule Tenemos el pavito Por aquí tenemos estos chuletos de la jelineros ¿Verdad? Sácalo a bailar Qué espectáculo Qué lindo se ve Por aquí tenemos arroz chino Sácalo a bailar Estos son mis favoritas Cadelitas empanaditas O pechugas empanaditas No, yo creo que es cadelitas empanaditas Pero cualquiera de las dos buenísima Por aquí tenemos longa anisa de pollo Morcilla blanca Por aquí tenemos la morcilla con sangre Los maduritos La batatita Tenemos lo que son la yuca con las aceitunas de calditos El ñay La maranga Los quineitos al fin Y los pastelitos Vamos a ver qué es lo que va para las ensaladas Y de aquí acabamos el video Lechon.com en la que hay Lechonera a los amigos Tube Poker List Puedes seguir haciendo tus órdenes A través de nuestra página Para que no hagas pila Y nuevamente Brunch Este domingo Para reservar 787-379-3630 Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Mira, ¿qué es la que hay para las ensaladas del frente? ¿Ah? ¿Qué hay para las ensaladas del frente? Ay, codito Hay mollete en escabeche que voy a hacer Miren, escabeche Este Papa y codito Nítido Y más aguado y más duro Pero este con batata Como si fuera más duro Sácala a bailar No, no te preocupes Estás bien, Carmen Así que ya saben que es la que hay Así que arranquen pa' acá Chao No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Gracias.